Vamos a charlar con el jefe de Gabinete de Ministros, con Santiago Cafiero. Santiago Cafiero, muy buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Bien. Bueno, jornadas muy duras, con medidas que ha tomado el presidente el día de ayer y que ahora los gobernadores y las jurisdicciones empiezan también a adaptar en sus territorios. Bueno, con la segunda ola, empezando a gestionar con las dificultades que obviamente trae una segunda ola en el país, una segunda ola de contagios que va a ir creciendo. Es un poco lo que ahí estaba también hablando. Pero Santiago, yo tengo una sensación, después de escucharlo a la reta, tengo la sensación de que algunos, y advierto que algunos se están aprovechando de que todavía no está el decreto para torcer un poquito las medidas que ha anunciado el gobierno, o por lo menos eso me parece a mí, puedo estar equivocado, ¿no? Por ejemplo, la reta anunció que a las 11 no cierran los bares y restaurantes, sino que van a cerrar las puertas y los dejan quedarse, no puede entrar más nadie, los dejan quedarse hasta las 12. Yo creo que esto desvirtúa el sentido de lo que se va a conocer esta tarde en el decreto. Bueno, ¿es correcta mi apreciación o está bien lo que se hace? La norma nacional es de cumplimiento obligatorio. Luego cada jurisdicción puede adaptar, pero siempre ampliando, digamos, ¿no? O sea, ampliando restricciones, no ampliando permisos. Exactamente. O sea que no pueden cerrar las puertas a las 11. Eso van a tener, por eso digo, a ver, la gastronomía, los bares y restaurantes deben cerrar a las 11, es cierto. Bueno, hay un plazo ahí donde se cierran y después, sí, efectivamente, por eso sé que dejamos el plazo de una hora para que haya un retorno a las casas, a la vivienda. Sí, pero perdón, yo no quiero que se peleen, pero dijo otra cosa la reta. La reta dijo, de 11 a 12 se pueden quedar en el bar. Es, por eso te insisto con esto. Eso está mal, no es lo que ustedes pensaron. El punto acá no es que el gobierno nacional, conforme a la cuestión epidemiológica que ya todos conocemos, de crecimiento de casos, de lo que dijo el presidente el día de ayer, la Argentina ya está en la segunda ola, con respecto a eso el gobierno nacional lo que hace es tomar medidas, no toma medidas pensando en un bar o no tiene ese nivel quirúrgico. Eso lo tienen que hacer los gobernadores o incluso los intendentes. Estas son medidas que se toman para 87 departamentos en la Argentina, departamentos sanitarios en la Argentina, de 13 provincias, donde lo que ha habido es un aumento de casos sostenido y preocupante en los últimos 14 días. Sobre eso el gobierno nacional toma medidas generales. Esas medidas generales luego se adaptan naturalmente a nivel provincial o municipal, pero siempre en esta línea, digamos, ¿no? Claro. Pero Santiago, lo pregunto... Cumplimiento obligatorio y... Y bueno, las jurisdicciones tendrán que adaptarse a las medidas nacionales y hacerlas cumplir. ¿Es cierto que tuvieron mucha restricción o mucha oposición a estas medidas de parte de la Ciudad de Buenos Aires? No, mira, a ver, lo que nosotros tenemos que destacar es que durante el año pasado las medidas que mejor funcionaron para contener el coronavirus, este año también las medidas que mejor funcionan para articular bien la campaña de vacunación y continuar escalándola, es cuando se coordinan los niveles del Estado, el gobierno nacional, el gobierno provincial o de la Ciudad de Buenos Aires y los gobiernos municipales. De ese modo es cuando mejor funciona todo esto. Lo que nosotros buscamos fue recrear eso, por instrucción del presidente... Buscar acuerdos. Volver a buscar acuerdos, volver a buscar esa coordinación, independientemente que hay matices, naturalmente, yo no te voy a esquivar el sentido de la pregunta. Sí, claro que hay matices. Y hay opiniones y hay tensiones que cada espacio o cada representante político tiene, pero lo cierto es que nosotros tenemos un solo objetivo, que es el de cuidar la salud de los argentinos. Y es como dijo el presidente ayer, volver a... que me parece que es clave esto. El presidente ayer dice, Argentina ya está en la segunda ola. Veníamos tomando medidas, ¿no? Porque veníamos tomando medidas. Cierre de frontera, veníamos tomando una serie de medidas, ¿no? Y por eso me parece que ralentizamos mucho la llegada de la segunda ola. Cuando uno ve la región, se da cuenta que por lo menos tenemos un tiempo distinto de la llegada de la segunda ola. En ese sentido, ese tiempo lo fuimos utilizando para vacunar. Y ahora lo que necesitamos es acentuar esa campaña de vacunación, por eso necesitamos este tiempo. Bueno, y en este tiempo lo que el presidente vuelve a fijar son las prioridades. En esta segunda ola lo que el presidente vuelve a fijar son las prioridades. Ahora, Santiago, una pregunta para explicar un poquito el sentido de algunas medidas. Yo lo entiendo perfectamente, pero hubo gente que dijo, es medio contradictorio que se suspendan actividades sociales en domicilios particulares, pero se permita ir a comer. O sea, yo puedo ir a comer con dos amigos o con mis padres o con mis hermanos, pero no puedo invitarlos a que vengan a mi casa. Puedo ir a un restaurante hasta las 11 de la noche. Yo entiendo que tiene que ver con que en un lugar hay supervisión y protocolo y en otro lugar no hay ningún protocolo ni supervisión ninguna adentro de las casas. ¿Tiene que ver con eso? ¿Por eso se dispuso esto? Claro, tiene que ver con que en los domicilios particulares no hay protocolo, no hay forma de ver cuál es el protocolo. En cambio, en un comercio ya hay un control del comerciante. En este caso, si es un rubro gastronómico o hasta el mismo mozo o la moza, el mismo que se sienta al lado tuyo, es decir, termina habiendo un control en ese sentido que es de cumplimiento. Por eso también nosotros lo que también estamos remarcando es que tiene que haber más fiscalización, porque la fiscalización de esto, si es imperfecta, tampoco va a dar resultados. Lo que nosotros estamos diciendo es que también se deben achicar los aforos, el aforo de la capacidad adentro de los locales gastronómicos al 30%. Bueno, eso debe fiscalizarse naturalmente. Claro. Y el tema de que no pueda venir nadie a tu casa es solamente para cuestiones sociales. Por ejemplo, puede venir personal doméstico, puede venir alguien a hacer un arreglo, puede venir un pintor a pintar un cuarto. O a llevarte, o vos, a un pariente a llevarle medicamentos o alimento o una asistencia. Lo que no se puede hacer es una reunión social por tres semanas. O sea, insisto con esto. A ver, yo insisto con esto porque me parece que es bien gráfico. Mirá, Pablo, nosotros durante el año pasado, a pesar de que había muchas voces que hablaban de la cuarentena más larga, nosotros lo que pedimos durante el año pasado fue, dennos tiempo para ralentizar la llegada, hacer más lenta la llegada del coronavirus a la Argentina. Y en ese tiempo nosotros vamos a fortalecerle el sistema de salud que es el que tiene que dar respuesta. El que tiene que dar respuesta cuando los argentinos y argentinas así lo requieran porque se han enfermado. ¿No? Ese tiempo lo aprovechamos. Hicimos 12 hospitales modulares, ampliamos más de un 40% de las unidades de terapia intensiva. Fíjate que ampliamos más de un 40% de las unidades de terapia intensiva. O sea, imagínate que hubo lugares donde se llegó a ocupar casi el 90%, ¿no? Es decir, que hubiera colapsado si no hubiéramos hecho esto. Bueno, se pusieron en funcionamiento clínicas y hospitales y parte del sistema de salud pública que se había abandonado prácticamente. No, totalmente. Entonces me parece que ese tiempo que se pidió el año pasado es materialmente verificable de que se utilizó correctamente. Santiago, ahora lo que estamos pidiendo es tiempo para vacunar a los mayores de 70 años. Tres preguntas más, dos mías, una de Estefanía. La primera es el tema Patricia Bullrich y la compra de vacunas por parte de las provincias. Ya lo ha dicho hasta Quirós, lo dijiste vos ayer. Hoy Clarín lo pone como una novedad que pueden comprar las provincias las vacunas, pero eso está en una ley que ya está publicada hace tiempo. ¿Cómo es la situación? Pueden obviamente comprar... Sí, está en la ley. Por eso me pareció siempre un debate que buscaba un golpe de efecto mediático. El problema es que los laboratorios no le van a vender, ese es el tema. Bueno, pero esa no es una restricción gubernamental, Pablo. Total, total. A ver, la Argentina... porque si no parece todo fácil. La Argentina diseñó una estrategia de compra nacional de la vacuna el año pasado, con conversaciones a lo más alto nivel, muchas veces encabezada por el presidente de la nación. Lo que está prohibido es que alguien la compre y la venda. Eso está prohibido. No, después tendrán que hacer una importación de medicamentos, qué sé yo. No, no. A ver, no. Lo que yo vuelvo a insistir es esto. Cuidado, porque si no, estamos atrás de la fake news que se quieren instalar. No hay ninguna prohibición en el país. Ahora, luego. No hay ninguna prohibición en el país. Es verdad. Ahora, bueno, naturalmente, la Argentina el año pasado compró 65 millones de vacunas. Y estamos todavía... Las compró con compromisos políticos, digo, con un montón de condimentos. Digo, la Argentina tuvo que hacer una ley especial para poder adquirir la vacuna del COVID. Vos mencionaste lo de la fake news y es un tema para mí importantísimo. Por eso te quiero preguntar por dos hechos. Primero, un informe de Telenoche investiga que hoy el procurador general de Formosa, yo lo entrevisté, conozco muy bien el caso, leí todo su dictamen, dice con toda certeza, después de investigar, que fue un informe armado, mentiroso, que se le pagó a mujeres que no estaban embarazadas para decir que eran embarazadas, que nunca hubo 86 mujeres embarazadas escapando de la policía formoseña y demás. Me quiero preguntarte si te preocupa que un medio como Canal 13, Telenoche investiga, dé una información tan mentirosa. Y lo otro, una periodista que dice que los PCR se truchan porque le ponen metales en los hisopados, o no sé qué disparate, que lo escuchó de no sé dónde. ¿Qué tanto le preocupa al gobierno este tipo de cosas? No, mirá, a ver, la verdad que al gobierno nos preocupa conseguir vacunas, estamos como en otra cosa, la verdad, estamos tratando de nosotros salir con una campaña de vacunación más fortalecida, han llegado al país más de 7 millones de vacunas, ya se han aplicado más de 4 millones de vacunas, así que la verdad que nosotros estamos en eso, tratamos de no detenernos en las conversaciones que se dan. Pero les preocupa, que se mientan así. Sobre todo reproduciendo información. Mirá, el año pasado la Organización Mundial de la Salud, para no decir que siempre somos nosotros los que estamos discutiendo y hablando de medios, que siempre es como un lugar que nos llevan ahí, la Organización Mundial de la Salud se encargó de generar áreas específicas con respecto a lo que planteaban que era una externalidad de la pandemia, que era la infodemia, es decir, circulación de información falsa y cómo se reproducía y cómo muchos la reproducían y generaban un efecto muy nocivo para la sociedad y para la comunidad. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud el año pasado. Parte de esa infodemia me parece que continúa y creo que tenemos que entre todos ir develándola, pero con información científica se va de alguna manera clarificando el panorama. Y después, bueno, con sentencias claras, con investigaciones claras. Lo que sucedió en Formosa es que la misma provincia, el mismo ministro de gobierno, si mal no me equivoco, se presentó para que se investigue esa denuncia que se había hecho. Pero no que se investigue al canal o a los peritos, no, no. No, que se investigue a la provincia. Claro, que se investigue la denuncia. La misma provincia fue la que se presentó. Sí, sí. No, y aparecieron los nombres de las mujeres que falsearon su embarazo, que les pagaron. Eso me parece lamentable. Porque después lo otro, bueno, qué sé yo, estará en la conciencia de cada uno. Si utilizaron a gente pobre... Pero eso es lo que me parece lamentable. Utilizaron gente pobre, con muchas necesidades, para hacer un golpe de efecto mediático y un golpe de efecto político. Eso me parece que es muy nocivo, que no nos hace bien como sociedad. Me parece que es algo que tenemos que reprobar. Buen día, Cafiero. ¿Cómo está? Estefanía Pozó los saluda. Y con todas estas nuevas restricciones que se han informado, ¿hay alguna preocupación de algunos sectores que les puede pegar distinto, no, a nivel económico, a nivel de actividad? ¿Va a haber algún refuerzo de algún programa económico, el repro, algo que se esté analizando? ¿No? Mirá, sí, nosotros... Yo insisto con esto, porque esto... Las medidas que se toman el día de ayer, bueno, que se van a publicar el día de hoy, son medidas que complementan toda una serie de marcos normativos y de medidas de restricción de circulación que existían anteriormente, digamos, con las que veníamos funcionando. Allí también lo que había es, bueno, este es un gobierno que no le suelta la mano a los que producen, a los que trabajan, este es un gobierno que trata de privilegiar a quienes diariamente están saliendo a trabajar y generando empleo también. Por eso es que nosotros, ya desde el año pasado, desde diciembre, se puso en funcionamiento el repro. Sí. Una reversión del repro, es un programa del Ministerio de Trabajo que también se puede acceder desde la página de AFIP. Hoy eso es una inversión mensual para que tengamos números de 4.000 millones de pesos que invierte el Estado Nacional en pagar sueldos privados a 10.000 empresas. Estos son los números de febrero, que son los que te puedo dar porque los de marzo todavía no los tengo. Muy probablemente eso se amplíe y cualquier empresa o rubro que sienta que estas medidas de restricción han tenido un efecto en su facturación se pueden presentar y el beneficio se les va a otorgar. Y además de las empresas, ¿hay algún diálogo alrededor del IFE, del ingreso familiar de emergencia, que se pagaron tres ingresos familiares de emergencia el año pasado? Y empieza a preguntarse o a tomar algún tipo de calibre la discusión respecto de si se puede llegar a pagar o no un nuevo ingreso familiar. ¿Hay alguna consideración respecto de esto? Mirá, eso tenía sentido en el momento cuando había restricciones, de que la gente no podía, digo, no se podía salir a trabajar, ¿no? Por una cuestión epidemiológica había un impedimento de salir a trabajar. Ese impedimento hoy no está. Lo que sí el gobierno está haciendo, ya desde el año pasado, es ampliar en un millón la Asignación Universal por Hijo, en un millón nuevo de titulares. Lo que ha hecho el gobierno también es ampliar la tarjeta alimentar. Hemos aumentado el monto en un 50% en el mes de febrero de la tarjeta alimentar, que llega a un millón 600 mil personas. Hemos ampliado todos los cupos que tienen que ver con la economía popular y también así ya está trabajando. Es decir, este es un gobierno peronista. No le va a soltar nunca la mano a los más necesitados. No va a pasar eso nunca. Son herramientas que hoy están vigentes y que van a seguir acentuándose. Y si naturalmente esto recrudece, bueno, se revisarán. Pero este es un gobierno que nunca le va a soltar la mano a los que menos tienen. Santiago, gracias por las aclaraciones. Muy amable. Gracias a ustedes. Un saludo. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, con definiciones muy importantes. 10 de la mañana y 5 minutos.